¡Hey! ¿Cómo están fanáticos? Espero que estén disfrutando The Wrestling. Pues bueno, pues así termina esta historia, esta situación sobre Vince McMahon, sobre el tema de la acusación de tráfico sexual que estaba siendo involucrado. Pues bueno, pues ya hay un comunicado oficial, así es, comunicado oficial, hermanos, hecho por el propio Nit Kang y dice lo siguiente. Quería informarles que Vince McMahon ha presentado su renuncia a sus cargos como presidente ejecutivo de TKO y miembro de la junta directiva de TKO. Ya no tendrá ningún papel en TKO Groups, Holdings o WWE. Así es, hermanos. La única forma de que pueda salir Vince McMahon de TKO era que él o muriera o que sea incapacitado de su cargo o que renunciara. Era muy improbable que renuncie, así que parece que lo han obligado a renunciar. WWE estaba perdiendo muchos patrocinadores, entre ellos Slim Jim, quien iba a patrocinar Royal Rumble el día de mañana en el evento, en el pay-per-view, lo iba a patrocinar. Ya no, ya no lo va a hacer. Ellos mismos dijeron, ¿sabes qué? Por todas las acusaciones y todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba sucediendo en torno a la acusación de Vince McMahon, hemos terminado nuestra relación con WWE. Es increíble y justamente ahora pasa esto. Es que cuando te empiezan a tocar el bolsillo, ahí realmente es cuando ya haces algo. Es que esto es así. Esto es así. Son negocios y Vince McMahon siempre fue un riesgo para ti, Geo. Siempre fue un riesgo por las investigaciones, por las cosas que venían investigándole en torno al Wall Street Journal. Las acusaciones diversas que tenía, no solamente ahora, sino en años anteriores, todas las cosas que tenía Vince McMahon siempre fue un factor de riesgo para ti, Geo. Siempre fue así y ahora Vince McMahon está afuera y no era para menos. De aquí viene una situación complicada para él, pero de llegar a ser cierto todo esto, que mira cómo son las cosas, el tema de que él ya salga, para mí lo obligan a renunciar para no seguir teniendo problemas con el tema de anunciantes. Recuerden que Netflix acaba de estar con WWE, acaba de tener un tremendo contrato de 5 mil millones de dólares, 5 billones de dólares, que no es poco. Y tener a Vince McMahon ahí siempre iba a ser un factor de riesgo porque iban a seguir saliendo muchas más cosas. Tal vez se lo iba a declarar culpable junto a otros directivos, un luchador, en este caso posiblemente Brock Lesnar. Entonces era obvio de que esto iba a tener que suceder. Iba a tener que suceder. Así termina el camino de Vince McMahon en WWE. Sí, formó un imperio. WWE es lo que es gracias a su genialidad como booker, como empresario. Pero en la parte personal, al fin y al cabo, se demuestra que siempre fue un tipo muy aberrante. Si es que todo eso termina siendo una realidad, que sigue siendo una declaratoria de acusación formal hecha por una abogada. No es una acusación de redes sociales, como mucha gente dice. No, no, es algo totalmente formal. Y que se estén dando estas cosas, que Nick Khan ya haga este comunicado despidiendo, bueno, básicamente despidiendo a Vince McMahon, diciendo que ha presentado su renuncia a sus cargos de presidente, ejecutivo de ti que yo, ya es para que te dé un indicio de que todo probablemente es cierto. De que todo probablemente es cierto. Porque ya se intentan hasta cuidar. Ya se intentan cuidar como empresa, se intentan cuidar como ejecutivos también. Porque imagínate que van a querer tener un contrato con alguna otra promoción, alguna otra situación, y luego te dicen, no, no podemos hacer nada con ustedes porque Vince McMahon sigue estando en sus filas. Por eso siempre fue un factor de riesgo Vince McMahon. Ahora, Vince McMahon en una nueva declaración, al renunciar oficialmente de ti que yo, dice lo siguiente, Sin embargo, continúa Vince McMahon, por respeto al universo WWE y el extraordinario negocio de ti que yo y sus miembros de la junta directiva y accionistas, socios y constituyentes y todos los empleados y superestrellas que ayudaron a ser de WWE el líder global que es hoy, he decidido renunciar de mi presidencia ejecutiva y de la junta directiva de ti que yo con efecto inmediato. Eso es lo que ha dicho Vince McMahon. Básicamente se limpia las manos, dice que él no fue, que va a limpiar su nombre, que esto simplemente es algo vengativo para manchar su nombre, su honra y bueno, tantas cosas como si no hubiéramos leído los chas aquerosos que hay ahí. Pero es normal, es normal, él tiene que defenderse, tiene que decir estas cosas, obvio, pero veremos qué pasa, ¿no? Ha decidido renunciar por el bien de todo el mundo, ¿no? Y justamente hablábamos de eso también, que daba pena por los luchadores, daba pena por quienes no estaban involucrados en esto, quienes están preparando Royal Rumble, quienes están preparando un Roto WrestleMania muy bueno, un Roto WrestleMania de los últimos años bastante llamativo, y que se venga simplemente a esto es importante, es impresionante. Pero, ¿qué pasa? Que yo creo que esto ya se lo olía a ti que yo, yo creo que esto ya lo olían, o sea, ya olían que iba a venir esta demanda, que se iba a armar este revolú, que se iba a armar esta situación, y por eso se puso a tiempo a The Rock, como parte de la junta directiva, prácticamente The Rock se queda a cargo, como, como, no sé, como reemplazando a Vince McMahon, prácticamente La Roca, y justamente es anunciado, ahora, ahora recién fue anunciado, por, en SmackDown, en SmackDown fue anunciando, ahora sí, The Rock es parte de la junta directiva, quiere tener una lucha contra Roman Reigns, quiere llevar no sé qué, y, si te das cuenta, si se dan cuenta, las fotos, donde salió La Roca, estando ahí, nunca salió junto con Vince McMahon, o sea, siempre salió Triple H y The Rock, y nunca salió Vince McMahon, como que ya se olían que esto pudiera pasar, y que él tenía que salir en algún momento, y por eso lo dejaban a, dejaban a La Roca, en esta situación, pero, impresionante hermanos, impresionante, así termina, así termina el camino, de Vince McMahon en WWE, y mira, él prácticamente se lo ha, se lo ha buscado, él prácticamente se lo ha buscado, de tantas veces, de tantas veces, que ha habido situaciones terribles, en las que él ha participado, en esta parece que no se va a poder escapar, en esta parece que no va a poder escapar, el señor McMahon, y en esta ocasión, parece que él, ya simplemente, no tenía otra escapatoria, más que renunciar, o, yo creo, yo lo que creo, es que lo obligan a renunciar, porque una vez, que ya, estás perdiendo, vuelvo y repito, anunciantes, importantes, como Slim Jim, que siempre ha sido anunciante, de WWE, de que yo me acuerdo, 2007, por ahí, siempre estaba Slim Jim, ahora, que ya no están, y ha dicho públicamente, que es por las acusaciones, en contra de Vince McMahon, es un escándalo, es un escándalo, y justamente por eso, por eso es que, cuando ya te tocan el bolsillo, cuando ya te tocan, tu sustento, o lo que, lo que prácticamente, protagoniza, un pay-per-view, que son los anunciantes, estas situaciones, pues, no hay nada más que hacer, no hay nada más que hacer, Vince McMahon ha renunciado, de forma inmediata, a TKO, a WWE, y, no va más, no va más, esto no significa, que obviamente, no, no le van a hacer el juicio, no va a estar en seguimiento, claro que sí, pero, sale, sale, de WWE, increíble hermano, ponme en los comentarios, que piensas sobre esto, piensas que es lo más justo, piensas que lo veías venir, yo la verdad, si lo veía venir, pero no tan rápido, es que, por lo que se estaba yendo, de Slim Jim, y los anunciantes, pero bueno, muchas gracias, muchas gracias, por este video, aquí termina esta historia, o no sé si seguirá, yo creo que si va a seguir, así que suscríbete, dale like al contenido, y compártelo, para que todo el mundo se entere, de lo que está sucediendo, en el minuto exacto, en el que ocurren las cosas, así lo hacemos aquí, en este canal, así que, dale like, y como siempre te digo, no te olvides, que lo más importante, es que disfrutes del Racing, bye bye,